A gente que no ha laborado. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que van a hacer esta huelga de AMA? Aproximadamente pueden ser 5, 9 o 10, no sé, pero se van a ir sumando a partir, oigan bien, a partir de este día. ¿Por qué? ¿Por qué a partir de este día? Porque el día viernes ya a ellos no les salió marcación. Entonces están despidiéndolos y no les quieren dar una notificación porque no quieren comprometerse. Pero les están despidiendo de hecho, cuando ya a alguien no les salió la marcación, les están despidiendo de hecho. ¿Cuántos son afiliados al sindical? Todos los que van a estar en esa lucha son afiliados al sindical. ¿Cuántos son los afiliados? Miren, no podemos cuantificar porque vamos a saber hasta el día viernes que ese es el pago, de cuánto realmente podría pasar de 100, 200, no sé. Entonces nosotros vamos a apoyar a estos trabajadores que han venido a trabajar, y que son nuestros afiliados. A esos son los que vamos a apoyar y que de eso sí pudiésemos hablar con las autoridades y buscarle una salida. Nosotros estamos abiertos, pero hemos dicho, si no quieren hablar con nosotros, está bien, lo vamos a aceptar. Pero los trabajadores tienen derecho a defender el derecho al trabajo, el derecho humano a su comida, al pan de sus hijos, porque a partir de este mes ellos quedan sin una tortilla, ellos quedan sin un amparo económico, que es el máximo retribución que un trabajador le den su salario, porque ahí vive, para comprar comida, para comprar medicina, para los gastos que tiene que pagar, y aquí vive el trabajador. Así es que ahí les decimos a partir de este momento, vamos a apoyar a esa acción de los trabajadores, que ya ellos han tomado una determinación. Y el día viernes, oiga bien, el día viernes se va a grabar, porque ese día toca el pago. Ya lo anunció el presidente Castro que el 21 va a hacer el pago, y allí se va a grabar, porque realmente allí van a salir los que realmente han quedado despedidos o cesados, de todos los que estaban asignados a áreas institucionales y los que estaban asignados a grupos parlamentarios. Pero si esos trabajadores han venido aquí, tienen el derecho genuino de defender su vida, de defender la vida de sus hijos, el pan de sus hijos. ¿Estas personas que van a decir que tienen un vuelto de hambre, ¿es que los preguntarán o que les hagan el proceso correcto? Mire, eso es buena pregunta. Ellos lo que piden es el derecho al trabajo, lo que quieren es su trabajo. Lo que quieren es esa oportunidad a trabajar. Yo creo que justo, de verdad, por humanidad y por derecho, de que se le dé esa oportunidad a una gente que ha cumplido todos estos años de laborar, en una institución tiene el derecho. Y la constitución así lo dice, la ley así lo dice, la resolución de la sala así lo dice, y el presupuesto de esta asamblea así lo dice. No vamos a defender a aquel mal trabajador que nunca ha venido aquí. ¿Será que ha trabajado en las pincas de algún diputado en los negocios o ha estado cobrando hasta en otro país? Eso lo tienen que definir las autoridades, no es el sindicato. Que quede bien claro, nosotros estamos en contra de esto. Porque se ha hecho una avalancha de desinformación a través de las redes sociales, atacando a sus servidores, atacando al sindicato, cuando realmente nosotros lo que estamos defendiendo es algo genuino, es un derecho humano, el derecho al trabajo que en la misma constitución lo expresa. Y oiga bien, el artículo 2 dice el derecho al trabajo, y el artículo 52 de la constitución de la república expresa claramente que los derechos a favor de los trabajadores son irrenunciables. Los trabajadores no podemos renunciar a esos derechos, por lo tanto es una lucha justa defender ese trabajo y defender el pan de cada día de nuestros hijos. Muchas gracias, hicieron otra pregunta. ¿Cuántas personas se han investigado en el mismo que se someterán a eso? Mire, alrededor de 8 a 9 personas, creo que este día, ustedes ya van a poder hacer la foto y la información. En estos momentos los compañeros allá están, se pueden ver, ahí están ya en el vuelo y tienen sus rótulos. Y nosotros como sindicato les vamos a dar acompañamiento hasta buscar una solución más rápida. Allá están los compañeros. Hay gente que ha estado entre 9 años, 10 y más años, hasta 20 años. Allí si quieren pueden tomarle los votos a ellos. Para que vean. Y el día viernes se va a complejizar las cosas, porque ahí van a ser ya cientos de trabajadores que van a quedar tal vez en la misma situación. Aquí vamos a saludar a los compañeros, a los trabajadores. Para que ustedes puedan hacer las tomas también aquí de ellos. Y el día viernes se va a hacer las tomas también. Y el día viernes se va a hacer las tomas también. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Que viva! ¡Viva los empleados de la Asamblea Legislativa! ¡Que viva! ¡Viva los trabajadores de la Asamblea Legislativa! ¡Que viva! ¿Qué es lo que exigimos? ¡Esta dignidad laboral! ¿Qué es lo que exigimos? ¡Esta dignidad laboral! En estos momentos se ha iniciado una huelga de hambre de carácter indefinida. No, así nomás. De carácter indefinida. Tenemos a siete compañeros en estos momentos que han iniciado esta batalla. Nuestro sindicato a partir de este momento se declara en emergencia y vamos a estar acompañándonos a los trabajadores en todos estos días hasta que haya una respuesta directa de las autoridades. Esta es una acción pacífica, genuina y voluntaria. El sindicato lo que está haciendo es apoyando a estos compañeros que también tienen derecho a los cargos, que también tienen derecho al trabajo y que tienen hambre sus hijos y que este mes no tendrán salario. A partir de este mes... A partir de este mes... A partir de este mes... ...